Amor, no me compares con nadie por favor Si te vas, ya no vuelvas por favor Es la inspiración de las canciones que seguimos imponiendo Los auténticos campesinos del Perú Solo para ti, mamita Olvídame, no me compares con nadie Olvídame, no me critiques con nadie Porque los besos que yo te di, te enseñaron de nuevo a amar Fui tu locura, fui tu pasión, eso no tiene comparación Porque los besos que yo te di, te enseñaron de nuevo a amar Fui tu locura, fui tu pasión, eso no tiene comparación Olvídame, diga lo que quieras conmigo Pero eso sí, no me compares con nadie Porque yo fui tu felicidad en tus tiempos de soledad Fui tu locura, fui tu pasión, eso no tiene comparación Porque yo fui tu felicidad en tus tiempos de soledad Fui tu locura, fui tu locura, fui tu pasión, eso no tiene comparación Para olvidarte de mí, primero vas a llorar Porque prendido me tienes dentro de tu corazón Para olvidarte de mí, primero vas a llorar Porque prendido me tienes dentro de tu corazón Música 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 Cambrecidos del Perú Música Música Música